El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padilla 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 ¡Vamos! 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 Todas las mujeres tóxicas de esta noche que se escuche el ritmo y señores el chifrido de los hombre vamos a regar otro ciclo completo ¡Gracias! 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 ¡Alce la mano que tiene el primer disco completo de esta noche! ¡Gracias! 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 La primera parejita que se ponga bailar esta noche, que vamos a regalar un gran disco completo, el número de Cerecíbal. ¡Gracias! 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 Vamos a trabajar el primer tema de salsa en esta noche, para que todo el mundo se ponga a bailar y se ponga a disfrutar de ese tema bonito. Eso apenas lo estuvimos trabajando hace 15 días allá en Chihuahua. Bueno, vamos a poner aquí a los miedos rubios, porque aquí venimos a bailar salsa con toda la pinta, con todo el sur de baile, hoy en este programa. Vamos a bailar el tema que se llama y se titula, ¡Quierenme! Vamos a bailar, cuarenta. Vamos a bailar el tema que se llama y se titula, ¡Quierenme! ¡A verlas! ¿Cómo dicen? ¡No es el punto de la entrevista! ¡No es el punto de la entrevista! ¿El pincon de la entrevista es así, señor? Segundo aniversario. ¡Vámonos! ¿Cómo dice? ¡Una salsa sabrosa! ¡Ven para las tías! ¡Javier y caballero! ¿Cómo dice? ¡No está bailando el tío! ¡El club sin nombre! ¡Vámonos! ¡Ven para el sol! ¡Ya está bailando el tío! ¡Toda la banda de hielera! ¡Vámonos! ¡El chépeño y el perrucho! ¡Son todos los tocables de sueles! ¿Cómo dice? ¡Ven para las tías! ¡Ven para las tías! ¡Ya quieren ver! ¡Se dejó mover�! ¡Con amor me vuelven locos! ¡Qué bonito, toda! ¡Ven para las tías! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¿Cómo dice? Salsa sabrosa ¡Vámonos! ¡Mierda y caballero! ¡Muchas gracias! ¿Cómo dice? Dime si me quieres Si me amas ¡Una salsa con sentimiento! ¿Ya nos estamos acomodando? ¡Sí, señor! ¡Ya está! ¡Una WR! ¡Segundo aniversario! ¡Enricón de Venturiza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eres vida! ¡Con el máximo de mi vida! ¡Role Magdalena! ¡Role gente de la Doble Guerra! ¡Échale Cristo! ¡Gracias por el pedido de los años! ¡Vámonos! ¡Qué bonita salsa! ¡Qué bonita salsa! ¡Qué bonita salsa! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Así se llama! ¡Qué bonito! La doble jefe Bienvenido a los baños Padre Cristian Alcobar Alcobar Alcobar